El día de ayer autoridades municipales realizaron una guardia de honor y un homenaje póstumo al regidor Rubén Aguilar Camarillo, quien falleciera de cáncer y agua en los pulmones la madrugada del pasado sábado. Después de una sesión extraordinaria de ayuntamiento, el alcalde Sisto Setina Soto, junto con síndicos y regidores, se reunieron en el pacto de presidencia municipal para dar el último adiós al regidor priista. En su mensaje, Sisto Setina señaló que Rubén Aguilar fue un político comprometido por el bienestar de los irapuatenses. Recuerdo su impulso decidido en diferentes temas. Recuerdo el apoyo que hubo en él para poder hacer el plan más ambicioso de pavimentación para los irapuatenses. Firme al servicio de Irapuato. Hasta el último día, hasta el último momento, don Rubén supo cumplir plenamente el mandato de la sociedad irapuatense. Y es que dijo que más allá de las diferencias, estuvo primero Irapuato. Gracias por tu visión y por tu esfuerzo. Gracias por tu ejemplo de perseverancia. Gracias porque siempre pusiste el bien de Irapuato en primer lugar antes que nada. Gracias por las coincidencias y por las diferencias de opinión, que siempre enriquecieron el trabajo del ayuntamiento y nos ayudaron a construir un mejor resultado. Rubén Aguilar Camarillo fue regidor suplente y llegó al cargo después de que el titular de la regiduría, Jorge de Ramón Balboa, solicitó licencia por tiempo indefinido. Por lo anterior, la secretaria del ayuntamiento, Lorena Alfaro, explicó que Jorge de Ramón tendría que regresar a ocupar el cargo por el que fue elegido por la ciudadanía. Edith Dominguez, Zona Franca. Gracias. 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 Gracias.